Seguimos por tener contacto con el estilo de Nino y su chayola Este es el palentamiento de la Unión del Sábado del Centro de América ¡Venga! 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 ¡La yaquecita! Está ahí en Miami, el fiato, el fiato, en cualquier lugar del mundo ¡Saludos para todas las yaquecitas! Música 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 ¡Vale! Cuatro y el chico de los cabrosos con las cuchallas yo siempre gozo Cuatro y el chico de los cabrosos con las cuchallas yo siempre gozo ¡Valequita! 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 ¡Valequita!